No obstante de que el pasado 28 de enero de 2019 el ayuntamiento que preside Carlos Peredo inició con la puesta en marcha de la aplicación denominada Tessio Park, con la supuesta idea de mejorar el orden a movilidad de vehículos y el mejoramiento de la imagen urbana integrada a la agenda del gobierno Ciudad Sustentable, desde esa fecha las autoridades municipales cometen atropellos por la simple razón de que el reglamento no fue actualizado, lo que es corroborado en el periódico oficial del Estado de Puebla, dado que la última reforma legal fue en 2016 derivada de una sesión de cabildo de fecha 20 de julio del año en mención. Estos son algunos, entre otros beneficios que tendrá la ciudadanía con la plataforma Tessio Park. Bueno, vamos a partir, vamos a partir de que en fecha 7 de julio de 2005, siendo presidente don Carlos Peredo Brown, realizó el reglamento del parquímetro en sesión de cabildo. Posteriormente hubo un acuerdo en la fecha 20 de julio de 2016, donde hubo una reforma, siendo presidente don Antonio Vázquez, don Hernández. Esa es la última reforma. Efectivamente al inicio de esta administración municipal cambió el reglamento, no, no cambió el reglamento, sino la denominación, ahora se llama Tessio Park. Pero si nos vamos al artículo número 3 del reglamento de parquímetros o estacionómetros del municipio de Tessio Park Puebla, en el artículo 3º, en el punto romano 2, dice estacionómetro o parquímetro, es el aparato de medición de tiempo que se utiliza para regular el uso de estacionamiento en la vía pública, mediante el cobro de tarifas de autoridad por el ayuntamiento. Es un aparato de medición de tiempo, en ningún momento decía que es una aplicación de internet. Destacó que existen muchas irregularidades como se establecen en los diferentes artículos del citado reglamento de estacionómetros o parquímetros. Así es que Tessio Park también aporta en la seguridad, porque si por ejemplo hay algún coche que se estaciona y es robado, por medio de las placas nos podremos dar cuenta e inmediatamente pasarlo a seguridad pública. Aquí está nuestro secretario de seguridad, el profesor Rangel. También es cierto que hay muchas irregularidades, muchas irregularidades, por ejemplo el artículo 9 en su parte final dice, deberán depuestar el pago correspondiente en los estacionómetros, es decir, el parquímetro, en ningún momento habla de una aplicación. El artículo 15 del mismo reglamento de parquímetros de estacionómetros del municipio de Tostán, Puebla, que está en internet por cierto, el artículo 15 dice referente a las infracciones y en el número 2 romano ahí dice, cuando las placas de los vehículos se encuentran soldadas o estén en el interior de los mismos, con el propósito de debadir el pago, se procederá a retirar el vehículo por medio de grúas, de grúas a cargo del honorable ayuntamiento. En ningún momento habla de que las grúas las piden de particular en particular, sino que es un servicio que tiene a su disposición el ayuntamiento municipal. También, parece bien que no está en vigor, ya no está en vigor este reglamento, si no quiero, ya no está adecuado con la modalidad de las aplicaciones de SUIPAC. En el artículo 26 de ese reglamento dice, toda persona que sea sorprendida destruyendo o deteriorando los estacionómetros, será conveniente a lo de las correspondientes, se referirá a los parquímetros, lo que común se denomina, entonces eso está mal. En este tenor apuntó que los regidores están incumpliendo con un deber legal, ya que en sesión de Cabildo tuvieron que haber votado para reformar el reglamento, y también hay omisión de parte de la directora del área Marisol Díaz, que tal parece desconoce del tema, así como de la misma Secretaría Municipal de Seguridad Pública. Al terminar el reglamento de parquímetros, están incumpliendo, los regidores están incumpliendo con un deber legal, porque ellos tenían que haber hecho una sesión de Cabildo para aprobar esa situación. Entonces aquí están mal los regidores, están mal la dirección de parquímetros y está mal la dirección de seguridad pública, porque depende directamente de seguridad pública. Entonces aquí hay un delito que se llama incumplimiento de un deber legal. ¿Qué se tiene que hacer? Lo primero que se tiene que hacer es reglamentar lo de los parquímetros virtuales, se tiene que reglamentar, se tiene que derogar este, este, este se tiene que derogar. Una vez que se ha derogado este, entonces ya puede empezar el otro, pero en este caso primero lo aplicaron y luego ya lo deben de reformar a la mayor veredad posible, todavía es que están violentando la ley orgánica municipal, están violentando muchos, muchos derechos constitucionales, derechos humanos de las personas, todavía es de que no hay ningún, no hay ningún reglamento de TESIUPAC, no hay ningún reglamento, eso es lo que aparece en internet, eso es lo único, ¿sí? No hay otro, lo corroboramos antes de hablar, lo corroboramos para que no digan que es mentira, es el reglamento, pero en ningún momento habla de aplicaciones, que sí tiene, sí es cierto, pero todo conforme a la ley, tenemos que hacer todo apegado a su derecho, toda vez que una sanción debe ser motivada, fundada y motivada, entonces aquí su fundamento está mal, está mal porque no tiene aplicación, no tiene aplicación este reglamento, sino que lo tienen que reformar, eso de quién es culpa, directamente de los regidores que integran este cabildo de la nueva ley, también, se consideran por lo tanto que es una omisión grave y que atenta en contra de los TESIUTECUS y visitantes o quienes hacen uso de esto. Efectivamente, la semana pasada la diputada local, Maricarmen Saavedra, hizo una publicación, ahí está la entrevista, está en las redes sociales, hizo una entrevista donde criticó a los de la prensa de que se había reformado el código penal, que ya debe, cuando hay violencia de género, en este caso, ellos como son servidores públicos, dicen que cualquier autoridad en el ejercicio de sus funciones, cuando tenga conocimiento de un delito, tiene que darlo a conocer, tiene que intervenir, entonces aquí la diputada local tiene todo el poder para frenar estas anomalías que están ocurriendo dentro del ayuntamiento, no es directamente culpa del presidente municipal de don Carlos Péredo, no es culpa de él, sino de su cuerpo idílico, de su cuerpo idílico, de sus servidores jurídicos, de su director de departamentos y su director de seguridad pública, ¿por qué? Porque si no conocen la ley, si no conocen la ley, ¿cómo es que están trabajando? Deben de conocer la ley y no nada más hacer las cosas por hacerlas. Por ejemplo, si ahorita nos damos cuenta, están los de protección civil y vialidad, están en la entrada de Isla Huaca, exactamente, en los límites, pero nada más trabajan de 10 de la mañana a 19 horas, a las 7, 7, 7 y media, hasta ahí trabajan y ya se van. La pregunta es, el bicho, como dice don Carlos Péredo, el bicho en ese momento no transita, transita, entonces si ya van a hacer las cosas, que las hagan bien, si van a hacer las cosas, deben estar basados en el decreto, hay un decreto del gobierno del estado, con motivo de la pandemia que estamos sufriendo, entonces si van a aplicarlo, aplíquenlos, ¿por qué? Porque hay algunas personas que tienen salones sociales y están trabajando en ayuntamiento, y si están trabajando en salones sociales, entonces hay desastresos de primera, de segunda o de tercera, los que tienen influencia, van a realizar todo, no, tienen que hacerse a pegar bien, bien, bien los protocolos, no es posible, no es posible, dice el decreto, que tienen que estar todos los funcionarios públicos, deben de tener su cubrebocas, y hay algunos que van a infracción sin cubrebocas, entonces, o todos cumplimos, o que hoy son inmunes, son inmunes, no, tenemos que hacer, precisamente por eso partimos de partímetros, ¿qué tiene que haber partímetros? Primero que nada, reglamentar, conocer la ley, conocer dónde están parados, esto está mal, está mal, está mal, más, más, entonces, un llamado a la atención al cuerpo edírico de Texucla, a efecto de que se pongan a sesionar, a sesionar, y hacen los cambios que se han requerido para el ámbito de sus competencias, o sea, no solo es infraccionar por infraccionar, ¿sí? Cuando una persona, cuando una persona infraccione y pueda, y pueda, este, debatir, puede debatir, y cualquiera, si alguien me dice que sí existe el reglamento de Texucla, pues sería una disculpa pública, pero mientras no, esto es lo que aparece en internet, busquen reglamento de partímetros y ahí, leanlo, 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 para que de esa manera tengamos un fundamento y poder defendernos ante los atropellos de la autoridad, sea municipal, sea estatal, sea federal, sea de lo que sea, pero siempre y cuando, si está en un marco legal, todos atendemos las consecuencias, pero si no, hay que hacerlo, y esto hay que hacerlo porque urge, 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 ¿sí? Y en el orientamiento no son inmunes, no son inmunes, son personas normales como todos, pero antes que nada ellos deben de conocer la reglamentación, el marco jurídico en el cual se va a desarrollar, eso es todo. Con lo anterior, se pone de manifiesto que violentan la ley orgánica municipal y los derechos humanos de los ciudadanos automovilistas. Para Interacción Noticias les ha informado Fausto Hernández. ¿Por qué? ¿Por qué doble? ¿Por qué? ¿Por qué doble? ¿Por qué doble? ¿Por qué? 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 CC por Antarctica Films Argentina